La estrategia es sensibilizar a los docentes, apoderados e incluso a los alumnos de los 26 establecimientos educativos municipales para que a través de su influjo o incluso ellos mismos sean quienes participen de este proceso. Lo que necesitamos por lo tanto es la colaboración sobre todos los profesores y eso fue uno de los acuerdos, cómo abordar los colegios municipales y cómo vamos a hacer la invitación a los profesores. Hasta el 31 de enero llevamos 5.465. Esperamos que durante esta semana a nivel nacional se van a dar las nuevas cifras de reclutamiento y esperamos que sean muchos más. El miércoles 19 de abril próximo se desarrollará el Censo 2017, una actividad fundamental porque entregará al gobierno de Chile informaciones vitales para orientar políticas públicas en temas de empleo, vivienda e infraestructura, entre otros. Aunque la campaña de reclutamiento ha resultado positiva, a juzgar por el número de inscritos, el INE regional focaliza su trabajo en estos días en las universidades, centros de formación técnica y otros servicios públicos. Percibió muy buena recepción de la comunidad, sobre todo lo que es tema de difusión. Sin embargo, necesitamos todavía que se inscriban. De hecho, hemos estado inscribiendo, por ejemplo, en el tambón andino, en el carnaval. También hemos recorrido las playas y bueno, y ahora vamos a abordar los establecimientos más formales. La invitación ya está hecha. Todos debemos cooperar. Todos los que son servicios públicos municipios ya están casi en su totalidad de inscripción. La invitación que nos falta son ya a los entes más arriba, por ejemplo, los consejeros regionales o el consejo municipal de las diferentes comunas, ya que esto es inclusivo. Todos tenemos que colaborar y ellos son personas de gran interés para la comunidad y por lo tanto son representantes de muchas personas. Y la invitación hacia ellos está abierta y a todas las personas que quieran colaborar en general. Censo 2017. Todos contamos.